Y hoy te quiero más y más y más y más Y hoy te quiero más y más y más y más Y hoy te quiero más y más Y hoy te quiero más y más Y hoy te quiero más y más y más y más Te quiero beber, beber, contigo el verbo hacerlo, te quiero comer. Ay, yo me chulo, ay, yo. Estoy loco por tu mente, tu culo me hace falta. Y tú también quieres que te lo paita. Yo sé que tengo que bajar y que te tengo haita. Pero me siento bien teniendo ya quieta. Antes de conocerte, sentí ese vacío. Me hace bien tenerte, sabes que estás de mío, en ti confío. No, no, no.